La Mancha La Mancha Estando en La Mancha se me ocurrió la historia a la hora de pensar en qué lugar yo me iría a escapar en caso de que pasaran algunas cosas y dije, aquí, este pueblo está perfecto. En medio de La Mancha, incluso la película desde siempre tenía una gran carga moral y de culpa y así, y el pueblo donde yo quería que se hiciera, porque es donde se me ocurrió, se llamaba Pozo Amargo. Entonces también hasta eso es el mismo título, los colores naturales que tiene el lugar y todo iba formando pues parte del carácter que tiene la película. Todos tenemos una sombra. La película va mucho sobre mis pensamientos acerca de cosas, o sea, acerca de la culpa o mis ideas acerca de cómo no llevarla básicamente, no cargar con esa culpa pues evidentemente todo lo que hay alrededor el vivir en España pero también la cultura católica en la que he sido educado y en los países en los que vivimos entonces todo eso pues evidentemente me marca. La primera vez que trabajo con actores profesionales y no había querido trabajar con actores profesionales porque muchas veces sentía que yo no era capaz de sacarles lo mejor y aquí pues me daba miedo en eso pero lo que me pasó fue que encontrarme una actriz natural que de verdad es natural que todo lo hace bien. Siempre me hace sentirme culpable además la verdad es que me gusta contarle las cosas que hago a la gente que no me conoce de nada. Si tuviera que resaltar a alguien con ver la película se entiende ese era el protagonista que es Jesús Gallego que no es actor pero había hecho sus cosas en teatro y lo que sea pero él es originario de Pozo Amargo y él lleva todo el peso de la película. Mejor que te vayas.